Vaya Norma Vaya Norma Vaya Norma Vamos a quitarle el champú a la helada El champú a la helada Sí, ajá Porque yo ando un hambre Un hambre que, ajá Vamos a dieta Hola Se ha hecho comida de dieta Se ha hecho comida de dieta Se ha hecho comida de dieta De dieta Es mentira, pero cuando yo pagaba También la mexicana Porque pues iba La mexicana cocina rico Mi amor Siempre lo he dicho Y lo sostengo Mira mi amor, yo sé que cocinas rico Pero vos no cocinas con amor Vos cocinas con culera Con culera Vos cocinas con amor Así con alegría Vos cocinas con amor Es un chiste que te dio Es culpa Mira, mira, mira Está en la lista Está en la lista Tía La romería La romería ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Ya es listo? Ya Mira, de todo el pelo Si A la cara de este regalo ¿Dónde vas? 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 Mira, mi amor Me bañé a las cinco Porque me fui de compras Para acá ¡Dónde vas! Me bañé y me dices Voy a limpiarme aquí Me dio todo el churro Vamos a ver el resultado Penal ¡Bajale! 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 Mi amor Que vos quedaste rica Se le ve más negrito Se le ve más negrito Sí Él está destilando la negrura ¡De panza! ¡Agua mucha! ¿Por qué lo quité? No, pero lo había quitado todo Eso ya Como nuevo Te está quedando Como mi color de piel Te va a decir Que la mamacita está No he visto la Gladys Como de 20 años No he visto la Gladys Lo cogí pa' tú Sí Aquí está Sí Renovada ya Mira a ver Pero mira le sale Mira con el agua A ver le sale A mi no le salió Te tenés que echar este La niña La niña La niña La niña La niña carne Yo voy a comprar un tinta Ya lo fijate Norma Va a comprar uno Va a comprar uno Mira Yo digo Yo digo Que toda la gente Cuando vea el resultado Este Va a querer pedirle a camarón Va a tener Es más efectivo Que un tinte Sí Más rápido Me voy a echar Pero antes Dime que quita el pelo Para que después me quede bien Original Para que después me quede bien Original Para la curiosidad Este Probar el tinte El producto este No No Yo estoy como Fuera hombre Fuera Fuera No 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 También No 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 Te lo secamos y te lo planchamos Esperame, vamos a echarle una prueba Mete los dedos No pasa, no pasa ¿Cómo queda el pelo de la huele? Se lo vamos a planchar y le vamos a echar cremita Mami ¿Qué huele? Gladys Gladys ¿Qué huele? ¿Se quiere ver en un espejo? ¿Cómo se llama? Pero mira si mancha Llevémosle a que se vea en el espejo Mami le vamos a echar cremita y le vamos a secar el pelo Y después la vamos a planchar Un peine Un peine finito Hey Gladys Gladys Vaya a verse el espejo Gladys Una cremita Pero si ahorita el pelo lo anda como que es más compa Para lavar ¿Qué se ve en un espejo? La Gladys Tal vez que es Mary Se le quitamos 20 años Que linda Vas a ir rica ya Esta rica Esta rica cancún yo le quiero hacer el tratamiento completo una vez la laí fue a cancún y le puso un guini como de la pelo la araña así ay no de verdad uno por uno mi mamá decía que eso es pura sinvergüenza de andar quitándoselo porque ella murió virgen pero virgen de aquí y todos los pelos porque ella jamás en la vida podemos quitarse esa cosa no 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 es que mira dice de que antes de que antes no sé que estaban nada de eso las señoras las señoras que no a nada nada yo te digo porque mi abuela me contaba eso es que literalmente uno de hombres no enfoca los pelos como voy a andar hasta volar así con que pero antes nadie no tu abuela andas preguntando tu abuela andas peluda porque mi abuela andas y todo el tiempo Nayeli mire pero yo digo de que porque fíjese que cuando yo nadie yo cuando no me lo quito los pelos de ahí pero yo siento que me molesta porque ustedes ya hoy de la juventud ya sea nueva generación ya sea pero las señoras de los tiempos de antes ellas no andaban con esas cosas ajá es que mi abuela me cuenta de que antes ellas no se quitaban las sedas ellas nunca y también dice que no usaban cosas cortas también va ellas no usaban preservativo para tener hijos cada mujer tenía como dos la mamá de mi abuela Carmen mi abuela también ya andaba dos más pequeños si porque fíjate que yo tengo mi abuelo que ya falleció por parte de papá pero mira él tiene hijos de mi edad mi abuelo hijos de mi edad tíos míos de mi edad por ejemplo mi abuela también ella tiene ocho hijos los ha tenido cada dos años y yo tengo tíos que son casi de mi edad y uno que por un año me lleva yo voy a tener todos los hijos que Dios me dé tuve cuarenta años y literal se los agarran todos antes antes anteriores que habían señoras que no usaban brumers así mamá dicen que tampoco antes no usaban toallas pa cuando no había toallas sanitarias rapitos mi abuela rapitos si bien ajá mi abuela eso me cuenta yo en la noche la crema no le trajiste cuando no estaba acostumbrada a ponerme toallas pañales yo cuando no estaba acostumbrada a ponerme toallas pañales es que en el tiempo de antes yo no usaba yo no usaba yo solo mis trapitos los machotes que le decían alejillas y lo metí en el día y así como de mirar el pelo yo un tiempo igual mi abuela trapitos me lavaba cuando andaba demasiado fuerte la regla y no aguantaba las guayas trapitos me ponía porque sería bien rico pero ahora ahora lo más fácil es el cote y hoy hay chiquito, mediano, grande el cabecito y está grande con alas sin alas y hay perfumes sin alas de noche hay no se que están hablando de noche de noche son con alas no hago sin alas es que los hombres literalmente no cambian nunca de esa era de las mujeres creo yo los hombres no funcionan, los hombres no funcionan los hombres no funcionan con alas o sin alas yo con alas para volar vos con alas o sin alas mira ve, sabe por qué ocupo yo con alas? porque le abro las etiquetas y me las pego aquí para que no me sape en las piernas para que parezca es con alas yo no me imagino yo, yo no sé las con alas yo me las imagino que le dicen con alas porque es la cosita así va, la toalla y aquí trae como una estación donde uno de las ha de pegar de las mujeres las pegan aquí en las piernas para que esa volada no les mueva esto me imagino yo y la sin alas es la muy volada y vos que te imaginan con eso? se pega ese volado se pega en el calzón se ponen se ponen así ya sabes como se pone más o menos no digas ah las con alas por qué? solo yo callate supongo que para adelante son así como para los lados las cobijas las mangas una bola más bella guau rica sabrosa rica 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 que rica 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 Esas con hablas, porque ellas traen las partes a los lados. Ajá. Las utilizan como para que no se despegue. O que va como en las cajas, me imagino yo. No. Negras. Callate. Vamos a hacer un experimento. Vamos a ir a preguntar al hombre. Estoy fallo en eso. Pregúntame a mí. No, vos no, callate. Mirame, yo le tenía fe ya. Solo yo sé. No. No, primero. Acá, mamá. Ya sabe. Espérame, esperame, 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 que termine el video. Porque no puede ser quien lo hace. No, esperenme, que va a terminar. Ya sabe, guarnoso. Ya va a terminar el video. Esperate. ¡Cama! Vamos al siguiente video.